Muy bien, chicos. A ver, muy buenos días con todos. Vamos a empezar la clase de hoy. A ver, por aquí. Bueno, vamos a empezar el día de hoy, muchachos, trabajando el tema, bueno, los temas, este un inicio. Bueno, aquí tenemos dos preguntas que están relacionadas, chicos, al tema de evolución humana o al tema que nosotros denominamos como hominización. No te vayas a olvidar. Hominización. Para poder resolver estas preguntas, nosotros primero tenemos que recordar lo que es la hominización. ¿Qué cosa fue la hominización? Es una pregunta bastante interesante que vamos a nosotros tener que trabajar aquí. Por ejemplo, cuando hablamos de hominización, debemos tener presente, chicos, que la hominización viene a ser el proceso de evolución humana. Es un proceso de evolución humana. Por lo tanto, nosotros debemos tener presente aquí, chicos, nosotros debemos tomar en cuenta de que este proceso fue un proceso bastante lento, a través del cual un antiguo primate, hoy no existente, se convierte o da origen al hombre actual. No te vayas a olvidar de esto, por favor. ¿Dónde se origina o dónde se inicia este proceso de evolución humana? Este proceso va a iniciarse en el llamado Valle del Enripe. ¿Qué viene a ser el Valle del Enripe? Eso es importante, chicos. El Valle del Enripe es lo que nosotros también podemos denominar como la cuna de la humanidad. Es decir, aquella zona del mundo donde inició la vida humana. Estamos tomando en cuenta, chicos, para el origen del hombre aquí, la teoría obviamente evolutiva y no la teoría creacionista. Aquí dejamos de lado a Dios y a la creación que Él hizo. Y vamos a hablar simplemente del proceso científico de la existencia humana, o sea, de la evolución. Los países que forman parte de esta cuna de la humanidad vienen a ser tres países africanos. No te vayas a olvidar de esto. Miren por aquí, muchachos. Miren por aquí. Vemos aquí el caso del continente africano y aquí podemos ubicar al Valle del Enripe. Miren, esta es una zona nor-noreste o nor-oriental de África que abarca tres países. Kenia, Tanzania y Etiopía. Aquí lo podemos tener, miren. Kenia, Tanzania y Etiopía. Esto viene a ser, chicos, esto viene a ser la cuna de la humanidad. Ya no te vayas a olvidar. Por otro lado, debemos tomar en cuenta, chicos, en qué momento se produce la evolución humana. La evolución humana se produce durante la era cuaternaria. No te vayas a olvidar. Era cuaternaria. Por otro lado, la época en la cual va surgiendo el hombre viene a ser el Pleistoceno. Ya no te vayas a olvidar. La época se va a denominar como Pleistoceno. Ya no te vayas a olvidar de esto, por favor. El Pleistoceno, chicos, no es otra cosa que la era del hielo. Ya no te olvides. La época entonces, la época entonces que se caracteriza por las temperaturas bajas. No te vayas a olvidar. Ahora, debemos tomar en consideración nosotros que el periodo donde surge el hombre es el Paleolítico. Ya cuando hablamos de periodo, ya cuando nosotros hablamos de periodo, muchachos, debemos tomar en cuenta, debemos tomar en cuenta nosotros que el término periodo hace ilusión. ¿Qué periodo hace ilusión a una etapa histórica? Ya no te vayas a olvidar de eso. Cuando se habla de Paleolítico, Paleo es Antiguo, Lito es Piedra, por lo tanto esto significa Piedra Antigua. No te vayas a olvidar, Piedra Antigua. Durante este periodo hay una convivencia que el hombre tiene con animales de gran tamaño. Ya no te vayas a olvidar, a esos animales de gran tamaño se le conoce también con el nombre de megafauna. ¿Cuáles son esos animales? También tenemos al mamut, por ejemplo, y al megaterio. El megaterio viene a ser el oso perezoso gigante, chicos. Por otro lado, debemos también conocer cuáles vienen a ser, cuáles vienen a ser estas especies humanas. Recuerden que todas las especies humanas surgieron en este periodo, en el Paleolítico, es decir, en el periodo de Piedra Antigua. Cuando se habla de la historia, se habla de un gran periodo, chicos, llamado la Edad de Piedra. Y la Edad de Piedra se divide en tres pequeños periodos, Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. El hombre, por lo tanto, aquí miren, vamos a darnos cuenta cómo el hombre surge en el Paleolítico. El Paleolítico, como podemos apreciar aquí, se subdivide en tres periodos, Paleolítico inferior, Paleolítico medio y Paleolítico superior. Ahora, a nosotros nos tiene que interesar, sobre todo chicos, cada una de las especies, son cuatro especies, miren, aquí está, el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neandertalensis y el Homo sapiens. Son las cuatro especies, cada uno de ellos, cada uno de ellos, se diferencia de otros, los otros, obviamente, por los logros, sí, que realizan cada uno de ellos. Ahora, igual debemos entender que en el Paleolítico inferior surgió primero el Homo habilis y en un tiempo posterior va a surgir el Homo erectus. En el Paleolítico medio surgió el Neandertal y en el Paleolítico superior el Homo sapiens. Ahora, ¿por qué es importante hablar del Homo habilis, chicos? Debemos entender que el Homo habilis fue el creador de las primeras armas o herramientas. Ya no te vayas a olvidar, fue el que elaboró las primeras armas o herramientas. Estamos hablando, obviamente, de armas de piedra. ¿Por qué armas de piedra? Si bien es cierto, el hombre pudo haber desarrollado herramientas de hueso o, en todo caso, de madera, las herramientas de piedra tienen mayor duración. Por eso es que nos importa. Y también debemos recordar que este Homo habilis habitó únicamente en África. No llegó a salir de África, no llega a emigrar de África y poblar otros continentes. Únicamente vivió en África. Profe, ¿y esto cómo se sabe? Por la cantidad de restos que han sido descubiertos y dónde han sido descubiertos. No hay ningún resto de Homo habilis descubierto en otro continente que no haya sido África. Ahora, el llamado Homo erectus, por otro lado, chicos, es la primera especie, una que salió de África, que emigró de África a otros continentes. Entonces, este llega a poblar tanto Europa como también Asia. Por otro lado, debemos tomar en cuenta, chicos, que el Homo erectus termina siendo el primero en dominar el fuego. Es decir, el primero en utilizar el fuego. Ahora, hay diversos usos para el fuego, chicos. Por ejemplo, el fuego pudo ser empleado para defenderse de alguna bestia, para darse calor, para iluminarse. O, en todo caso, también el fuego fue utilizado para la cocina, para cocer sus alimentos. Eso obviamente ayudó bastante al proceso evolutivo del Homo erectus. Por otro lado, también tenemos el caso del hombre neandertal o del Homo neandertalensis, que se caracterizó por dos cosas, sobre todo, chicos. Por haber desarrollado un lenguaje de tipo articulado. Eso significa por haber emitido palabras y por desarrollar, chicos, prácticas funerarias. No se vayas a olvidar. Prácticas funerarias. Prácticas funerarias. Es decir, el hombre neandertal fue el primero. Fue el primero en emitir palabras y fue el primero en creer posiblemente en la existencia de vida después de la muerte. Eso también lo podemos conocer, chicos, como pensamiento. Miren, a esto también lo podemos llamar como pensamiento mágico religioso. Es decir, las primeras ideas religiosas o mágicas de la existencia de vida tras la muerte, posiblemente. Por eso se enterraban a sus muertos junto a herramientas y junto a alimentos. Y también tenemos el caso del paleolítico superior, chicos, porque el paleolítico superior, sí. Durante este periodo, durante este periodo, el Homo sapiens surge. Y esta especie es la que va a llegar a dominar el planeta. Esta especie es la nuestra. Surge en el leolítico superior y durante este periodo, esta especie llega a poblar Oceanía y también llega a poblar América, siendo este último continente, América, siendo el último en ser poblado por la humanidad. Obviamente existen varias teorías de cómo estos Homo sapiens pudieron llegar a poblar América, pero ya eso es parte del curso de historia del Perú. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, el tipo de arte. Sí, el tipo de arte que ellos practicaban. Déjame decirte que el Homo sapiens, por ejemplo, chicos, practicaba dos tipos de arte. Este arte de aquí, ustedes conocen, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Consiste en elaborar pinturas en las paredes de las cuevas. ¿Cómo se llama ese tipo de arte? A ver, ¿qué nombre le vamos a dar a ese tipo de arte, chicos? Ese es un tipo de arte, por ejemplo, se llama rupestre. Y también tenemos este otro tipo de arte, que consistía en elaborar esculturas de piedra con características femeninas. No tenían un rostro definido, pero el cuerpo se encontraba desnudo. Y bueno, tenía estas esculturas femeninas llamadas Venus o Venus paleolíticas. Tenían senos grandes, así como también caderas grandes. Aparentemente al hombre de ese tiempo, al Homo sapiens, una mujer con caderas anchas y senos grandes, era más propensa a traer más hijos del mundo. Es por eso que este elemento, las Venus paleolíticas, se convierten en un culto a la fertilidad. Ya que la única manera de que la especie humana no se extinga, al igual que las otras, es a través de la reproducción, a través de la procreación de hijos. No te vayas a olvidar de esto. Entonces, muchachos, viendo este resumen pequeño, a paso de uno de los temas, la pregunta número uno, tendría como respuesta cuál, a ver, envíen por favor sus respuestas para poder cotejarlas. Vamos trabajando el uno y a ver si me envían la respuesta en la dos, ya. A ver, dice, el Homo erectus inició el empleo del fuego durante el paleolítico inferior. Muy bien, Dani, ya, gracias por tu respuesta. Supongo que es la uno, ¿verdad? Tu respuesta es la uno. Inició el empleo del fuego durante el paleolítico inferior. Pero, verdadero, pues, el Homo habilis inició la creación de herramientas líticas durante, mediante la técnica del tallado. Claro que sí. Esa técnica, chicos, justamente se denomina tallado. No te vayas a olvidar. Pregunta número tres. El desarrollo del arte rupestre y la creación del arco y flecha están asociados al Homo neandertalensis. Esto es falso. El arco y la flecha lo crea el sapiens y el arte rupestre también es propio del sapiens. Muy bien, Silvia, gracias por tu respuesta. Entonces, aquí, en la pregunta número uno, la respuesta debe ser, como lo dijo por ahí Dani, dijo Silvia, la respuesta es la E. Pues, ahí está, verdadero, verdadero, falso, falso. La pregunta número dos también está fácil y tiene que ver con lo mismo que hemos trabajado. Miren, dice, el Homo habilis fue el primero en poblar Europa y Asia. Recuerden que te dije que el Homo habilis únicamente fue encontrado en África. Por lo tanto, esto es falso. Fue el Homo erectus el primero en poblar Europa y Asia, saliendo obviamente de África. También tenemos, chicos, la pregunta dos. Dice, desarrolló inicialmente ideas mágicos, religiosas y un lenguaje articulado por el Homo mundial. Claro, esto es verdad, ¿no? Claro. Y la pregunta tres dice, el hombre de Cromañón elaboró las venos paleolíticas para incentivar la cacería. O sea, recuerden que las venos paleolíticas vienen a ser estas esculturas en forma de mujeres. Esto no se hace para incentivar la cacería. Para incentivar la cacería o propiciar la cacería, se elabora el arte rupestre. Entonces, aquí esto es falso. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta, entonces? Por ende, nos están pidiendo marcar lo correcto. Es decir, únicamente la premisa, la premisa número dos. Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta vendría a ser, chicos, la alternativa, obviamente C. Sí, a ver, hasta aquí, chicos, ¿hay alguna pregunta? ¿Tienen alguna duda sobre este tema? Tal vez. A ver, hay algo que de repente no ha quedado claro en el momento, al momento de resolver las preguntas. A ver, manifiesten, por favor. Bueno, si todo está bien, también díganlo, por favor. Sí, ok, Dani, todo claro, ya. A ver, chicos, ¿cómo están los demás? Sí, ¿todo bien? Ok, Quispe. Ah, muy bien, Héctor, claro, ahí siempre hay preguntas, claro. Muy bien, el Homo erectus surge antes del Homo habilis, en un periodo previo al Paleolítico. Ahora, no estaría dentro del Paleolítico porque no es una especie humana. El Homo, recuerden que el Australopithecus se diferencia de los homos, o sea, de los seres humanos, porque los Australopithecus son considerados animales, no son considerados humanos porque no tuvieron la capacidad de poder elaborar armas o herramientas. Eso es lo más importante. Pero se parecen a los homos por su desplazamiento. Los Australopithecus también se desplazaban de forma bípeda. Ya, hay un desplazamiento bípedo que ellos también realizaron. Pero, como les digo, como te digo, Héctor, estos Australopithecus no entrarían aquí en el periodo del Paleolítico, sino estarían en un periodo pre, en un periodo pre Edad de Piedra. Ya, incluso ese periodo ya no sería parte de la historia, porque la historia es únicamente humana. La historia la construyen los seres humanos. Por lo tanto, los Australopithecus no formarían parte de la etapa de la historia, sino estarían en un proceso evolutivo del planeta, más no de la historia. Muy bien, espero que te haya ayudado, Héctor. Y bueno, vamos ahora a trabajar nuevas preguntas. Hay otro tema también que tenemos que reforzar, que es el tema de la comunidad primitiva, chicos. La comunidad primitiva. Recuerden que la comunidad primitiva se divide en dos grandes periodos. La Edad de Piedra y la Edad de los Metales. En UNI nunca ha venido una pregunta sobre la Edad de los Metales. Es más, en muy pocas universidades ha venido algo de eso. En San Marcos solo ha venido una pregunta. Mira, por ejemplo, para que compares, desde el año 90, en UNI nunca ha venido la Edad de los Metales. Pero la Edad de Piedra sí ha venido. Así que hay que centrarnos en la Edad de Piedra. Si has estado atento, la Edad de Piedra se dividiría en tres periodos. Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. En esta primera parte vamos a hablar nosotros de estos dos periodos. Vamos a hablar del periodo del Paleolítico, que está relacionado a la pregunta número tres. Y vamos a hablar del periodo del Mesolítico para poder responder la pregunta cuatro. Bueno, por aquí tenemos, chicos, un cuadrito, una forma de resumen, que nos va a ayudar, obviamente, nos va a ayudar, chicos, a poder nosotros, miren, nos va a ayudar para que nosotros podamos, podamos señalar cada una de las características de cada periodo. Por ejemplo, durante el Paleolítico, el Paleolítico significa piedra antigua o piedra tallada. ¿Por qué tallada? Porque esta era la técnica a través de la cual se creaban las armas o herramientas en este tiempo. El Paleolítico coincide con una época fría. Esa época fría del Paleolítico se le conoce, chicos, como la Edad del Hielo. No te vayas a olvidar. Se le conoce con el nombre de la Edad del Hielo. Importantísimo tomar en cuenta esto, chicos, la Edad del Hielo. Por otro lado, debemos también tomar nosotros en cuenta, debemos tomar en cuenta que los grupos humanos dentro de este periodo, la forma de organización social, vendrían a ser llamados bandas. No te vayas a olvidar, los grupos humanos podrían ser llamados bandas. La banda está conformado por personas entre 40, 50, 60 integrantes aproximadamente. Esa es una banda. Es la primera forma de organización social en la historia. Recuerden, yo les acabo de decir esto en el material anterior. Recuerden que durante el Paleolítico se dio el proceso de evolución humana. O sea, en el Paleolítico vivieron el Homo habilis, el Homo erectus, el Homo neandertalensis y el Homo sapiens. Eso significa que todas estas especies humanas, muchachos, se organizaron inicialmente en bandas. Formaron bandas. Ahora, estas bandas se caracterizaban por tener este tipo de vida nómada. Profe, ¿qué es un tipo de vida nómada? Un tipo de vida nómada, chicos, es aquel tipo de vida en donde el ser humano se desplaza constantemente de un lugar a otro. No tiene un lugar fijo o estable donde vivir. Profe, la pregunta, ¿y por qué el hombre de este tiempo es nómada? Es nómada porque, chicos, es nómada porque tiene la necesidad de conseguir alimentos. El hombre de este tiempo, recuerden, no es un agricultor, no es un ganadero. El ser humano de este tiempo, chicos, sí, es un cazador, es un pescador y es un recolector. No te olvides, sí, se dedican a estas actividades en las que están caza, pesca y recolección. Estas actividades, chicos, son llamadas así. Actividades de subsistencia, ya que si el hombre no lo practica, dejaría de existir. Estas actividades son también llamadas parasitarias o depredatorias. No te vayas a olvidar. Actividades parasitarias o depredatorias. Profe, ¿por qué? Porque el hombre es como un parásito. El hombre es como un parásito o, en todo caso, el hombre viene a ser como un depredador que obtiene su alimento, que obtiene su alimento, chicos, a través de la naturaleza. No te vayas a olvidar de esto, por favor. Importantísimo tomar en cuenta esto. Muy importante, muchachos. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta, por otro lado, debemos también nosotros tomar en cuenta la idea siguiente. El hombre de este tiempo habitaba en cavernas. No te vayas a olvidar, ¿ah? El hombre de este tiempo habitaba en cuevas o cavernas. Importantísimo tomar en consideración este punto, chicos. No se te vaya a olvidar, por favor. Es decir, el hombre de este tiempo era un troglodita. Troglodita es lo mismo que cavernícola. Y bueno, tenemos también, muchachos, un periodo distinto que conocer ahora. Miren, ya está. Este sería el periodo del Mesolítico. El Mesolítico es un periodo, chicos, de cambios. Es un periodo donde se van a desarrollar los primeros cambios para el hombre, para la vida del hombre. Y estos cambios van a ser producidos, van a ser generados, chicos, a raíz, a raíz de la transición climática que se va a vivir aquí. ¿Cómo que transición climática? Sí, muchachos. Vamos a tener, vamos a tener aquí lo siguiente. Mira, a mediados del Mesolítico va a llegar a su fin el Pleistoceno. Este periodo, la llamada Edad de Piedra, sí, va a llegar a su fin. No te vayas a olvidar, a mediados del Mesolítico. Y así como llega a su fin el Pleistoceno, la Era del Hielo, va a empezar una nueva época de calentamiento. Una época de calor en el planeta. Estamos hablando de el inicio del Holoceno. El Holoceno viene a ser la Era de Calentamiento, en la cual todavía nos encontramos nosotros. Sí, actualmente todavía estaríamos nosotros en el Holoceno. Pero si pudiéramos comparar, si pudiéramos comparar, chicos, la existencia del Pleistoceno con la del Holoceno, para hacernos la pregunta, ¿cuál de estas dos épocas climáticas tuvo mayor duración, duró más tiempo? Tu respuesta sería el Pleistoceno. El Pleistoceno es el periodo más largo, la época más larga en aspecto climático. Ahora, los grupos sociales de este periodo, chicos, nos reciben el nombre de clanes. Ya no te vayas a olvidar. Aunque hay algunos lugares, hay algunos lugares en Europa, donde estos grupos humanos todavía les podemos dar la categoría de bandas. Ya no te vayas a olvidar. Hay algunos lugares en el mundo donde todavía les podemos dar a estos grupos humanos la condición de bandas. Sí, entonces podemos decir que en algunos lugares del mundo todavía existían bandas, pero en otros lugares las bandas habían dado origen a unas formas de organización social mucho más numerosa y mejor organizada, a la cual podemos darle el nombre de clanes. Por otro lado, chicos, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. El tipo de vida que el hombre desarrolla. ¿Cuál es ese tipo de vida? Ese tipo de vida, chicos, es la vida semisedentaria. No te vayas a olvidar. Sí, el tipo de vida semisedentario. Primero, antes de poder entender lo que es el semisedentario, tratemos de pensar un poquito en este término, el término sedentario. El sedentario, chicos, es aquella persona que se caracteriza por tener un lugar estable donde vivir, tener un lugar fijo donde vivir. El hombre de este tiempo era un sedentario. Profe, entonces, si el hombre es un sedentario es porque el hombre ya tiene un lugar fijo, un lugar estable donde vivir. Bueno, no tan estable que digamos. Por eso es que la vida no es sedentaria necesariamente, sino que la vida de este tiempo es semisedentaria. Eso significa que por un largo tiempo, tal vez, un largo tiempo, semanas, meses, el hombre va a quedarse a vivir en un lugar determinado. ¿Por qué, profesor? Porque ahí tiene, ahí, en ese lugar se puede abastecer de alimentos, tiene alimentos. Cuando se agote el alimento de este lugar, el hombre va a tener que emigrar de un lugar a otro. Sí, va a continuar entonces siendo un nómada. A estos primeros lugares, donde el hombre va a establecer la creación de sus primeras viviendas, vamos a darle el nombre, chicos, de aldeas. Entonces, podemos decir que los grupos humanos, estos clanes o bandas, van a terminar formando aldeas. Ya, no te vayas a olvidar de eso, por favor. Van a terminar dando origen a las aldeas. Por ejemplo, debemos también entender, chicos, debemos entender que durante este periodo, el hombre practica actividades mixtas. Profe, actividades mixtas, sí, llamamos actividades mixtas a la unión de dos, de dos tipos de actividades distintas. El hombre sigue practicando actividades parasitarias. Además de esto, el hombre inicia la producción del propio alimento. Por ejemplo, para poder multiplicar las plantas, el hombre está iniciando la horticultura. Profe, ¿qué cosa viene a hacer eso? En pequeños espacios va creando huertos, donde deposita semillas, mueve la tierra y echa agua. Y muchas veces, no siempre, pero muchas veces, al realizar esto, estas semillas dan frutos. El hombre está creando de forma experimental pequeños huertos. Ya, no te vayas a olvidar, es de forma experimental. Por otro lado, también el hombre, este tiempo va a iniciar la domesticación o la criación de la horticultura. Gracias. 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 En la última parte, les estaba explicando, les estaba explicando que el hombre domestica al perro durante el mesolítico, debido a que hay una escasez o hay un problema con la cacería en este tiempo debido a la transición climática. Muchos animales de gran tamaño, que el hombre estaba acostumbrado, obviamente, a gastar, se extinguen. Sí, se extinguen. Y debido a esto, chicos, debido a esto, el hombre, para mejorar la cacería, tiene que domesticar a este animal. Ahora, debemos también entender que la actividad más importante durante el mesolítico fue la horticultura, o sea, la domesticación de plantas, esta domesticación inicial de plantas. Y esta domesticación inicial la va a practicar la mujer. No te vayas a olvidar de esto. Sí, van a ser las mujeres las que van a iniciar la domesticación de plantas. La pregunta es, ¿por qué las mujeres, profesor? Lo que pasa es que las mujeres, chicos, desde tiempos del paleolítico, han estado desarrollando, han estado desarrollando la recolección y a través de la recolección de plantas, la mujer iba ganando experiencia, iba ganando conocimiento, por ejemplo, sobre el ciclo de vida de las plantas. Entonces, fue gracias a ese conocimiento acumulado, la mujer dio este gran paso para iniciar la producción de alimentos. Los especialistas señalan que debido a esto, durante el mesolítico, quien dirigía estos grupos humanos, quien dirigía los clanes o bandas de este tiempo, eran las mujeres. Entonces, a este liderazgo de las mujeres en este grupo humano, se le conoce como matriarcado, chicos. Ahora, algo más que tengo que decirte sobre el mesolítico, lo siguiente. Las herramientas de piedra que se van a elaborar en el mesolítico van a ser herramientas muy pequeñas, pero bastante filudas. Es un avance en la tecnología de creación de herramientas. Eso se llama microlitos. No te vayas a olvidar. ¿Qué son los microlitos? Son armas de piedra de menor tamaño, sí, pero mucho más efectivos. Sobre todo, se va a crear, por ejemplo, chicos, anzuelos. También recuerden que en este tiempo el hombre inicia la creación de las redes de pescar, así como también elabora canoas. Esto, entonces, chicos, va a favorecer a la actividad pesquera. No te vayas a olvidar. Gracias a esto, gracias a esto, el hombre, gracias a esto, el hombre, chicos, va a mejorar la actividad de la pesca. También va a lograr domesticar plantas y animales. No te vayas a olvidar. Ese es el mesolítico, un periodo de grandes cambios. Tenemos aquí un par de imágenes, miren, esta imagen hace alusión al paleolítico, miren, sí, la actividad, la vida en las cuevas, no, las pinturas rupestres. Y aquí tenemos otra imagen que hace alusión al mesolítico, así como también esta otra imagen que haría alusión a la vida dentro del paleolítico. Hay que tomar en cuenta eso. Muy bien, ¿qué respuesta le darías tú, por ejemplo, a la pregunta número 3? A ver, ¿qué marcamos en la pregunta 3, chicos? Dicen, muy bien, por ahí, ya iré, excelente, la B, muy bien, por ahí, Dani, la B. Claro, aquí para completar esto del paleolítico, por ejemplo, dicen por ahí la B, vamos a ver si es la B, la recolección y la casa, muy bien, una de las características más importantes fue la organización en bandas. Claro que sí, muy bien, Rickberg, muy bien, excelente, muchachos, los que han enviado su respuesta, está muy bien, la B. Vamos con la pregunta número 4, a ver, ¿qué marcas en la 4? A ver, bien, por favor, la 4, muy bien, Dani, excelente, la E dice Dani por ahí, a ver, ¿qué dicen los demás? A ver, dice, creación de las redes de pescar, canoas y microéctricos, obviamente es verdadero. Práctica de las actividades agropecuarias, profe, ¿qué significa esto? Agropecuaria es un término para referirnos a la agricultura y a la ganadería. Todavía no hemos visto la agricultura y ganadería, profe, pero hemos visto la horticultura, no es lo mismo. Horticultura es un antecedente a la agricultura, no es agricultura. Ya, muy bien, Rickberg, excelente. Construcción de megalitos y viviendas sobre lagos y ríos, eso todavía no hemos visto. Entonces, la única aquí respuesta es la B, pues, ¿no? Solo dos, recuerden, solo dos, ¿ya? O no, solo dos, digo, solo uno, solo uno, chicos. Aquí la respuesta sería la A. Profesor, ¿por qué no la dos? Repito, agricultura y ganadería no es lo mismo que horticultura y crianza de animales. La horticultura y la crianza de animales, más adelante, en un siguiente periodo, daría origen a la agricultura y a la ganadería. Y agricultura y ganadería, en conjunto, son conocidos con el nombre de actividades agropecuarias. ¿Ya, muchachos? Entonces, aquí tu respuesta vendría a ser únicamente uno. No te están pidiendo lo correcto, no te olvides. Muy bien. Vamos con otra pregunta, chicos. Vamos con esta pregunta, miren, también tiene que ver con la Edad de Piedra. Pero tenemos aquí que analizar nosotros la última etapa de la Edad de Piedra. Profesor, ¿cuál es la última etapa? La última etapa, chicos, viene a ser el Neolítico. Miren, por aquí nos dice, la denominada revolución neolítica es un conjunto de cambios que vive la vida del hombre. Indica alternativa que no es consecuencia de este proceso. Todas las alternativas nos van a mostrar los cambios que se dan con la revolución neolítica en la vida del hombre, menos la B. Ahora, vamos a explicar un poquito sobre estos cambios. Miren por aquí. A ver, a ver, a ver, aquí hay un error. Vamos a cambiarlo esto, chicos. Miren, a ver, aquí. El periodo debe ser el Neolítico. No, ya vamos a modificarlo. Miren, la época que coincide con el Neolítico, obviamente, es el Holoceno. Obviamente, es el Holoceno. La era de calor. Los grupos humanos, durante este periodo, chicos, reciben el nombre de tribus. Aunque también recuerden que en algunas zonas de Europa, en algunas zonas de Europa, a estas tribus, o bueno, a estos grupos humanos se les sigue llamando clanes. La vida del hombre aquí es sedentario. Sedentario. ¿Qué significa eso? El hombre se establece de forma fija en un lugar. Por lo tanto, el hombre ya no habita en cuevas o cavernas, sino que el hombre habita en ciudades. Van a aparecer ciudades. Una de las primeras ciudades que van a aparecer son los palafitos. Profe, ¿qué vienen a ser los palafitos? La imagen, la imagen que vemos aquí en la parte inferior, chicos, esta imagen, nos muestra un palafito. ¿Qué es un palafito? Son viviendas hechas de madera, de gran altura, de gran altura, que permiten la existencia de vida. Ya no te vayas a olvidar de esto. El hombre construye viviendas muy altas sobre lagos y ríos. A esas viviendas se les llama palafitos. También recuerda que el hombre de este tiempo construye megalitos. Profe, ¿qué son los megalitos? Son construcciones de piedra de gran tamaño. Aquí podemos ver, mire, cuando es una piedra vertical, a esto se le llama menhir. Cuando es una especie de mesa, a esto se le llama dolmer. Y cuando tenemos la unión de varios menhir y varios dolmer, a esto se llama cromlitz. Vamos a ponerlo por aquí para que lo tengan. El primero se llama menhir, es un ídolo, un bloque de piedra vertical. El segundo es un dolmer, es una especie de mesa. Y el segundo viene a ser un cromlitz, que es la unión de varios menhir y varios dolmer. No te vayas a olvidar. Importante tomar en cuenta eso, chicos, muy importante. Ahora, otra de las cosas que, por ejemplo, debemos también tomar en cuenta son las actividades económicas. El hombre practica actividades agropecuarias. Recuerden que este término, ya lo expliqué antes, hace referencia a la ganadería y obviamente a la agricultura. No te vayas a olvidar, siendo esta última, la agricultura, la actividad más importante. El inicio de la agricultura, el inicio de la agricultura, recibe el nombre de revolución neolítica. La revolución neolítica es uno de los primeros grandes cambios que vive la humanidad. ¿Dónde se inicia la agricultura? En este lugar, miren la imagen. Sí, la agricultura se inicia aquí, chicos, en la media luna fértil. A ver, profe, una pregunta. ¿Qué territorios abarca la media luna fértil? Ustedes pueden observar aquí la media luna fértil abarca territorios de Egipto, el valle del río Nilo. También parte de la zona que nosotros llamaremos Mesopotamia, valles de los ríos Tigris y valles de los ríos Éufrates. Esa zona es la llamada media luna fértil. No te vayas a olvidar, esto no es otra cosa que cercano oriente. En cercano oriente se inicia la agricultura. Y esto no te olvides, esto generó cambios, cambios en la vida del hombre. Por eso es que justamente recibe el nombre de revolución neolítica a todos estos cambios, a todos estos cambios, chicos, que el hombre va, en este caso, que la humanidad va a tener. Veamos, miren, a ver, si sabemos que la agricultura, si sabemos que la agricultura se desarrolló en este lugar llamado media luna fértil, entonces puedo decir que el hombre ya de este tiempo conocía cambios climáticos, conocía en qué momento del año se cultivaba, conocía también, chicos, conocía también el sistema de riegos. El hombre va a lograr entonces desarrollar una agricultura a gran escala y eso le va a permitir que la vida ya no sea nómada, sino que sea totalmente sedentario su vida. Es decir, las grandes ciudades, las primeras grandes ciudades, como los palafitos y otras más, van a ser construidos cerca a estos ríos, cerca al Nilo, cerca al Tigris y cerca al Éufrates, chicos. Por eso decimos que las ciudades más antiguas se ubican aquí, en territorios de Mesopotamia, en territorio de Egipto. Otros lugares en el mundo donde se desarrolló la agricultura, sí, inicialmente también, chicos, podría ser el caso, podría ser el caso de China, en los valles del río Juanjo y Yangtzequian, o en todo caso India, en los valles del río Ganges. También en Mesoamérica, o sea, Centroamérica, y en la zona de los Andes peruanos, se inició la actividad agrícola. De repente han escuchado ustedes, por ahí de Caral, Caral es un resto, es una ciudad de agricultores ubicados en el Valle de Supe, al norte de Lima. Caral es de este tiempo también, chicos. Ahora, si el hombre inicia la agricultura, como consecuencia, les dije, el hombre se vuelve sedentario. Como consecuencia de la agricultura, el hombre produce alimentos, no solamente para subsistir el día a día, sino que parte de estos alimentos van a ser almacenados. Y al ser almacenados, se van a convertir en excedentes productivos. Estos excedentes productivos son propiedad privada, chicos. Ya no es propiedad colectiva. Es propiedad privada. Por eso es que la B no es una respuesta a esto. Propiedad privada significa la idea de ese bien es mío. Hay personas que van adquiriendo la propiedad sobre bienes, sobre productos agrícolas, y pueden almacenar estos productos, así como también pueden intercambiarlos. Esto es importante, chicos. Si te digo que estos productos pueden ser intercambiados, eso significa que el hombre, gracias a la agricultura y a los excedentes, puede desarrollar qué actividad? El comercio. Obviamente que el comercio inicialmente fue en base a trueque, intercambio de un producto con otro, de un bien con otro. Pero luego esto dio origen a la actividad monetaria, al comercio monetario. Otra de las cosas que debemos también tomar en cuenta, chicos, otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta es que no todas las personas van teniendo excedentes productivos o productos para almacenar o comercializar. La gran mayoría apenas tienen para alimentarse. Una minoría es la que va a acumular gran cantidad de estos recursos. Es por eso que van surgiendo diferencias económicas y por ende diferencias sociales. Van apareciendo las clases sociales como consecuencia de esto. Entonces, por eso es que la premisa 3 es la verdadero también. Ya vamos a hablar de la premisa A, por ejemplo. Y miren, con el tiempo, esto va a permitir también, chicos, la creación, por ejemplo, de los cestos, sí, los cestos, así como también de cerámicas, que van a servir para almacenar alimentos y también semillas. Ahora, ¿cuáles son los primeros cultivos que el hombre desarrolla? Eso es importantísimo, chicos. Los primeros alimentos que el hombre desarrolla son cereales. Cuando me hablas de cereales, aquí me están haciendo hincapié. Estoy haciendo hincapié, chicos, a el trigo y la cebada principalmente. Esos van a ser los primeros alimentos a ser domesticados. ¿Dónde se inicia la domesticación de esos alimentos? Aquí, en cercano oriente, o también llamado media luna fértil, a este lugar. Es por eso que la respuesta a esta pregunta es la alternativa B, chicos. Ahora, debemos también tomar en cuenta nosotros, debemos también tomar en cuenta lo siguiente. Mira por aquí. Ahora vamos a hablar de otro tema. Vamos a hablar de Mesopotamia. Miren, por aquí tenemos un par de preguntas sobre Mesopotamia. Bien, lo primero que también tenemos que conocer sobre Mesopotamia, chicos, lo primero que tenemos que conocer es que este territorio llamado Mesopotamia, este territorio llamado Mesopotamia, se va a ubicar en lo que actualmente llamamos el país de Irak. Sí, profe, ¿me puede indicar más o menos lo que es Mesopotamia? Sí, esta zona, chicos. Vamos a pintarlo de otro color para que ustedes puedan identificarlo. Este es Mesopotamia. Prácticamente toda la zona que estaba de color verde oscura era Mesopotamia. Mesopotamia se divide en dos zonas. La alta Mesopotamia, la zona montañosa, que voy a poner AM, alta Mesopotamia y la zona de la baja Mesopotamia, la zona del valle, que está aquí en la parte inferior. Repito, alta Mesopotamia, baja Mesopotamia. Ya, zonas de montañas y zonas de valles. Es importante tomar en cuenta eso, chicos. Ahora, los ríos Tigris y Éufrates, el Tigris y el Éufrates, desembocan en esta zona, en el Golfo Pérsico, que está por aquí. La mayoría de pueblos se establecieron en la baja Mesopotamia, que era un territorio fértil, apta para la agricultura, mientras que la alta Mesopotamia era una zona montañosa, que sobre todo favorecía la actividad ganadera. Hay varios pueblos que se establecieron aquí. Debido a la gran fertilidad del lugar, diversos pueblos van a invadir constantemente este territorio. Les dije que Mesopotamia abarca los territorios de lo que hoy inicialmente, o lo que hoy llamamos el país de Irak, chicos. Ya, Irak. Así que hablemos del primer pueblo que se estableció aquí, los sumerios. Sí, los sumerios, chicos, fueron la primera civilización de la historia. Fueron la primera gran civilización de la historia y se establecieron en la baja Mesopotamia. Su origen es desconocido. Pero lo más importante aquí, chicos, es recordar que los sumerios formaron esto. Ciudades-estado. ¿Qué es eso? Es decir, ciudades independientes, chicos. Cada ciudad-estado que ellos fundaban tenía sus propias leyes, su propio dios y su propio gobierno. Eran como pequeños países, gobiernos independientes. Ahora, hay cosas muy importantes que debemos recordar de los sumerios. Por ejemplo, ellos crearon la rueda. Por ende, también tuvieron conocimientos, ¿no?, de geometría, matemáticas. Conocieron la circunferencia. La rueda fue creada para mejorar el intercambio de productos, para trasladar productos de un lugar a otro y mejorar el comercio. También fueron los creadores del ladrillo. El ladrillo les va a permitir a ellos, chicos, realizar esto. La construcción de templos que van a tener esta característica. Estos templos van a tener la siguiente característica, chicos. ¿Qué características? Miren. A ver, dime. Dime qué forma tienen estos templos, chicos. Vamos. Yo sé que tú eres bravo en esto. ¿Qué forma tienen? A ver. Profe, ¿tiene forma de una pirámide? Sí. Pero no una pirámide clásica que termina en Pártice. Sino una pirámide trunca que se queda en la mitad de construcción y escalonada. No te vayas a olvidar. Entonces, los siguras son templos que tienen la forma de pirámides truncas escalonadas. Ahora, déjame decirte que no solamente, no solamente estamos hablando de templos, chicos. Brava, entonces, chicos, no solamente son templos, ¿ah? Son almacenes. Pero también son observatorios astronómicos. Ah, profe, ¿a poco, sí? Los jefes que eran sacerdotes, llamados Ensi, así se llamaban a los jefes de esta ciudad de Sumeria, utilizaban los siguras para observar los astros, observar los planetas, las estrellas. Gracias a eso crearon esto, chicos. El primer calendario lunar. Lograron conocer los primeros planetas desde Mercurio hasta Júpiter. No te vayas a olvidar. Por otro lado, debemos también tomar en cuenta que su calendario tenía 360 días, divididos en 12 meses de 30 días cada mes. Y por otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos, que ellos impulsaron este sistema matemático, el sistema sexagesimal. También utilizaron el sistema decimal, pero el sistema sexagesimal es su principal aporte en la matemática. Ahora, como aporte más importante dentro de todo lo que ellos crearon, se encuentra esto, chicos. La escritura cuneiforme. La escritura es el aporte más importante de los sumerios a la historia. No te vayas a olvidar la escritura. Ahora, ellos crearon una escritura en forma de cuñas, en forma de clavos. Una escritura que tenía este tipo de característica, ¿no? De letras puntiagudas, en forma triangular. Estamos hablando, chicos. Estamos hablando. Estamos hablándonos nosotros de. Escritura cuneiforme. Se hacía sobre tablillas de arcilla. No te vayas a olvidar. Se realizaba sobre tablillas de arcilla. Ahora, debemos también tomar en cuenta, chicos, que los sumerios fueron conquistados por otro pueblo. Este pueblo se denomina como Acadios. Los Acadios formaron el primer imperio de la historia. Y hablando del primer emperador, este vendría a ser Sargón I. Sargón I conquistó a los sumerios. Unificó a su pueblo, Acadio, y al pueblo de los sumerios, que bueno, que pasaron a ser esclavos de los acadios. Dando origen así al primer imperio. Lamentablemente, los acadios, a pesar de que tenían una fuerza militar, no pudieron hacer frente a la invasión de este pueblo. La invasión de los Gutis. Un pueblo procedente de la zona de Irán. Un pueblo migrante, grandes militares, que invadieron Mesopotamia y acabaron con el imperio Acadio. Luego de un tiempo, los Gutis se marcharon del lugar. Y con el tiempo, otro pueblo se estableció en el territorio de Mesopotamia. Profe, ¿de qué pueblo estábamos hablando? De los Babilonios. Es así como hablamos, chicos, del imperio Babilónico. Justamente, el gobernante más importante de este periodo es Hammurabi. La pregunta 7 hace alusión a este personaje. Hammurabi es solo recordado, chicos, por la creación de esto. El código que lleva su nombre. El código de Hammurabi. Este código es considerado el primer código imperial. Este código defendía la propiedad privada. Así como también defendía el sistema esclavista de ese tiempo. Por lo tanto, garantizaba el respeto por los bienes de los amos. De los amos esclavistas. Y garantizaba también la esclavitud. Ya no te vayas a olvidar de esto. Otro lado, debemos también tomar en cuenta, chicos. Debemos también tomar en cuenta que este código establecía casos. Por ejemplo, nos decían, si se comete este delito, se castiga de esta forma. O sea, te ponían casos de delitos y te ponían supuestas sanciones o penas que se deberían establecer contra esos delitos. Por otro lado, debemos tomar en cuenta, chicos. Debemos tomar en cuenta que Hammurabi estableció como dios principal al dios Marduk. El dios principal fue el dios Marduk. Y el dios que supuestamente, según lo que Hammurabi va a plantear dentro de su gobierno, el dios que supuestamente, chicos, va a entregarle este código de leyes. Porque según Hammurabi, estas leyes no han sido creadas por el hombre, sino por un dios. Por lo tanto, son leyes divinas y todos tienen que acatarlas. Una forma de justificar también el carácter divino de las leyes. El dios que supuestamente le enteras a Hammurabi es el dios Samach. Ya no te vayas a olvidar el dios Samach. Ahora, debemos recordar algunas cosas, chicos. Por ejemplo, cuando hablamos del imperio babilónico, este imperio llegó a su fin tras invasiones. Fueron dos pueblos principalmente los que invadieron, hititas y casitas. Los casitas fueron domesticadores del caballo y utilizaron los caballos como parte de un implemento militar para acabar con los babilonios. Y los hititas utilizaron el hierro como un arma de mayor resistencia frente al bronce que utilizaban los babilonios. Y eso les dio una ventaja militar. Por otro lado, después de los babilonios apareció este otro pueblo, los asirios. Pueblo importante de grandes militares. El fundador de este imperio fue Sargón II, quien elaboró un gran palacio conocido como el Palacio de Corzarrar. Un palacio donde también ordenó la construcción de esculturas, no te vayas a olvidar, aquellas esculturas, de los llamados querubes, que eran una especie de genios o toros alados. Eran seres híbridos, chicos. Eran esculturas que tenían, por ejemplo, el cuerpo de león, ¿sí? Tenían las alas de águila, tenían, por ejemplo, las patas de toro y tenían la cabeza humana. Eran una especie de guardianes o protectores de su palacio. Pero un gobernante mucho más importante que Sargón II es, sin duda, Azurbanipal. Este personaje estableció la creación de la primera biblioteca, la primera biblioteca en Nínive, la capital del imperio asirio. También las grandes conquistas que él promueve permiten, permiten que él logre la máxima expansión territorial de su imperio, chicos. ¿Qué pasó con los asirios? Ellos fueron sometidos por los Medos, un pueblo de origen asiático que invadió este imperio. La invasión de los Medos no fue la única razón por la cual el imperio asirio cae. Los Babylonios, que eran esclavos, prisioneros de los asirios, se rebelaron. La rebelión de los Babylonios y la invasión de los Medos generaron el colapso de este gran imperio. Tras la caída del imperio asirio, los babilonios recuperarían el territorio de Mesopotamia y formarían ahí un nuevo imperio, el llamado imperio neobabilónico. Profe, imperio neobabilónico, sí. Este imperio, chicos, se caracteriza por esto. Este imperio se caracteriza por el apogeo. No te vayas a olvidar de esto. Sí, sobre todo es de etapa de gloria, de esplendor, y esto coincide con el gobierno de Nabucodonosor II. Ya no te vayas a olvidar con el gobierno de Nabucodonosor II. Durante su gobierno, él esclaviza a los hebreos, se produce el cautiverio hebreo, así como también ordena la construcción de esta gran obra arquitectónica, los jardines colgantes de Babilonia, una obra que fue considerada incluso maravilla del mundo antiguo, chicos. Los neobabilonios, al final, fueron invadidos por el imperio persa. Los persas, dirigidos por Ciro II, conquistaron a los neobabilonios. Es así como la historia antigua de Mesopotamia llega a su fin, chicos. Ahora, quiero por favor que envíen a la pregunta número 6 y a la pregunta número 7. Pregunta número 6, a ver, dice verdadero o falso. A ver, Nabucodonosor realizó el primer cautiverio de los hebreos. Muy bien, Kispe, gracias por tu respuesta. Esto es falso, obviamente. Vamos, los acadios crearon el primer calendario lunar. Chicos, ¿crearon el primer calendario lunar los acadios? No, los sumerios, eso también es falso. Los sumerios edificaron Sicurat, verdadero, y escrituró algún informe. Claro que sí, también crearon esto. Muy bien, entonces aquí tu respuesta tendría que ser, a ver, a ver, a ver. Aquí no habría respuesta, creo, ¿no? A ver. Ah, no. La 1 es verdadero. Pues si realiza el cautiverio de los hebreos. Entonces sería verdadero, falso, verdadero. Claro, muy bien, Kispe. La respuesta sería la alternativa A. Ahora vamos con la pregunta número 7. ¿Qué marcas aquí? Sobre Hammurabi, a ver, lo verdadero. Construcción de los jardines colgantes, ese es Nabucodonosor II, eso es falso. Estableció un código de defensa en la propiedad privada, verdadero. Creación de la primera biblioteca, eso lo hace a Surbanipal en el Imperio Asilio, eso es falso. Entonces tu respuesta aquí es falso, verdadero, falso. Ah, pero aquí no están pidiendo lo correcto, ¿verdad? O sea, solo la 2. La alternativa aquí, la respuesta sería la C, chicos. Ah, no te vayas a olvidar de eso. Muy bien, sigamos avanzando, sigamos avanzando. Ahora nos tocaría hablar, chicos, de otro tema, Egipto. Recuerden que estas civilizaciones antiguas, lo que más debemos recordar es lo que ellos han creado como aportes. Justamente la pregunta 8 hace ilusión a los aportes egipcios. Hay dos aportes importantes, la escritura, había tres tipos de escritura, la más antigua, la jerogrífica, la más compleja también hay que tener en cuenta, y se caracterizaban por dos tipos de representaciones. Los fonogramas, donde cada imagen, cada símbolo representaba un sonido, y los ideogramas, donde cada símbolo representaba una idea. Ya, no te olvides, son dibujos, son imágenes. Ya, por aquí hay una piedra llamada la piedra roseta. En la piedra roseta hay tres tipos de escritura, la jerogrífica, la demótica, y una variación del griego. Eso permite a Francois Champollion, un arqueólogo francés del siglo XIX, poder hacer estudios y descifrar la escritura jerogrífica, traducir la escritura jerogrífica. Por otro lado, tenemos también la escritura hierática, escritura utilizada por los sacerdotes, de uso religioso, y también de los escribanos, que eran los secretarios del emperador, del faraón en este caso. También tenemos la escritura demótica. La profeta demótica es de uso popular, es la más simple, de uso masivo, no te vayas a olvidar. Otra cosa que también tenemos que recordar en la religión, los egipcios adoraban a más de tres mil dioses. Herodoto dice, Egipto es el pueblo más religioso de la antigüedad. Los dioses venían teniendo forma humana, forma de animales, en algunos casos también eran seres híbridos, es decir, cuerpo, por ejemplo, humano y cabeza de animal. Recuerden, por ejemplo, este dios. ¿Quién conoce, chicos? ¿Cómo se llama el dios que aparece ahí, que está llevando a esta mujer del brazo? Muy bien, Samuel, excelente. El dios Horus, excelente. Muy bien. Y tenemos también, por ejemplo, es el sol naciente, Horus. Y tenemos también que la religión egipcia es naturalista, es decir, rendían culto a partes de la naturaleza, como por ejemplo el sol, que era el dios principal y tenía varias variantes, ¿cierto? En algunos casos le llamamos Amón, en otros casos Ra, o en otros casos una fusión de los dos dioses llamado Amón-Ra. Y también representaban a dioses con la forma del río Nilo. No te olvides que el río Nilo era, aquí está en el mapa, era el lugar donde ellos se establecieron inicialmente. Y la agricultura fue la actividad principal para ellos, sobre todo la agricultura de cereales. Miren, esto es importante, chicos, se denomina como juicio de los muertos. Pregunta de examen. El juicio de los muertos era parte de sus creencias religiosas y que dioses participaban en el juicio de los muertos. Había un dios que era, obviamente, el juez, ese era Osiris, el que presenciaba este juicio. Anubis, este dios que tiene cabeza de chacal, el dios de los embalsamadores, el dios de la momificación, era el que guiaba al alma de la persona fallecida. Esa alma se llamaba Ba, ante el tribunal del dios Osiris. Luego, ¿qué hacía? Anubis tomó el corazón del Ba, o sea, del alma de esta persona muerta, y la terminaba colocando en una balanza. La expresaba en comparación con una pluma, la pluma de la verdad. Si la balanza se mantenía en equilibrio, eso significaba que esta persona había actuado de buena manera en vida y, por lo tanto, tenía derecho a que el alma vuelva o retorne al cuerpo. Una especie de reencarnación muy distinta al de la India, obviamente, porque en la India se creía de que la persona al morir reencarnaba en un ser totalmente distinto. En cambio, los egipcios planteaban de que el alma regresaba o retornaba al cuerpo para vivir eternamente. Ese es el juicio de los muertos. Pero si Netón, el corazón que ha depositado en esa vasija, empezaba mucho más que el luma, eso significaba que la persona había actuado mal en vida, y, por lo tanto, no tenía derecho a que su alma retorne al cuerpo. Y este personaje, el devorador, como también se le conoce, se tragaba el corazón, la vasija con el corazón. Por lo tanto, esa persona, o el alma de esa persona, no volvería a su cuerpo jamás. Parte de las creencias. ¿Cuál sería la respuesta a esta pregunta, chicos? Entonces, a ver. ¿Rendieron culto al sol y a diversos animales? ¿Verdadero? ¿Anubis, Osiris y Thoth participaban en el juicio de los muertos? Sí, este es Thoth, chicos. El dios escribano, el secretario, el que va anotando todo. Osiris es el juez, y Anubis es el que conduce el alma ante la presencia de este juez, que es el dios Osiris. Muy bien, ¿verdadero? También a dos. ¿No creían en la reencarnación del alma? Falso. ¿Creían en la reencarnación del alma? Por lo tanto, la respuesta a esta pregunta es, sin duda, chicos, la alternativa D. Pero no te vayas a olvidar que en medicina también aportaron ciertos conocimientos. Por ejemplo, la traumología, ellos utilizaron avances en esto. La odontología también. Y la ginecología. Profe, ¿qué parte sobre todo de la ginecología? Estamos hablando, chicos, de esto. Estamos hablando de esto. ¿Ya? Los Césares. O sea, las Césarías. Las Césarías eran prácticas que en Egipto ya existían desde la antigüedad. Muy bien, muchachos. Vamos a continuar con otro tema. Tenemos aquí el tema de Grecia. Sí, chicos. También tenemos que hablar de los griegos. Así que recuerden que los griegos tuvieron varios periodos de historia. Y obviamente uno de los periodos más importantes es el periodo clásico. No es el periodo inicial. Recuerden que primero se hablaba de un periodo cretense. Una civilización que se ubicó en la isla de Creta. Luego se habla de un periodo micénico. La ciudad de Micenas. Que enfrenta Troya. En la guerra de Troya. Luego los micénicos son invadidos por estos pueblos de origen indoeuropeos. Borios, Jonios, Eolios. Esa es la llamada etapa oscura. Y luego, en un periodo llamado Arcaico, estos pueblos invasores en la península balcánica darían origen a las primeras polis. Fundarían las polis. ¿Qué son las polis? Justamente vamos a empezar aquí, chicos, a trabajar con esto. ¿Qué cosa era una polis en Grecia? A ver. ¿A qué se llamaba polis? La polis, chicos, se entiende como una ciudad-estado. Muy bien, por ahí. Muy bien, Adrián, excelente. Es una ciudad independiente, ciudad-estado, con su propio gobierno, sus propias normas. Eso es una ciudad-estado. O polis. Las polis más importantes fueron Atenas y Esparta. Repito, fueron fundadas en el periodo Arcaico. Durante la etapa clásica, el siguiente periodo, y es el que nos interesa porque es el del cual han venido todas las preguntas de Grecia en la UNI, el periodo clásico es el periodo de apogeo y coincide con los últimos años del siglo VI a.C. y todos los años del siglo V a.C. Vamos a hablar sobre todo de estas dos polis, Atenas y Esparta, y encontrar diferencias sobre ellas. Primero, el tipo de gobierno más importante que tuvo Atenas fue la democracia, fundado por este personaje llamado Clístenes. Digo el tipo de gobierno más importante porque Atenas tuvo varias formas de gobierno, no solamente la democracia. Mientras que en Esparta, el tipo de gobierno fue una aristocracia militar, es decir, los nobles podían ejercer el control no solamente del poder político, sino también participar en el ejército. Y hablando de ejército, chicos, recuerden que la educación espartana era una educación principalmente militar. En Atenas, la participación en la vida política durante la democracia estaba restringido para quienes? Por ejemplo, para los dolios. ¿Quiénes eran ellos, profe? Los esclavos. Para los metecos, profe, ¿quiénes eran ellos? Los extranjeros. Los únicos que podían ejercer la democracia eran los eupátridas, pero debemos tomar en cuenta, chicos, que únicamente los eupátridas que hayan cumplido mayoría de edad, 21 años para la época, y además, únicamente los eupátridas baranes, porque la mujer eupátrida, a pesar de que era noble, descendiente de los fundadores de Atenas, ella no podía ejercer la democracia. Recuerden que la mujer estaba relegada en la época griega a un trabajo doméstico, es decir, a cuidar el hogar, no dedicarse a la crianza de los hijos, pero nada más a eso, chicos, no a participar en la vida política, sí, estaban excluidas las mujeres de esto. Y bueno, en el caso de Esparta, habían también, en el caso de Esparta, chicos, existían también tres grupos sociales, los espartiatos que eran nobles, descendientes de los fundadores, los periecos que vienen a ser, ¿quiénes son los periecos, profesor? Son, ¿quiénes son? Periecos, vienen a ser extranjeros, sí, pueblos extranjeros que vivían alrededor de la ciudad de Esparta, no estaba permitido que ellos viviesen dentro de Esparta, y los ilotas, ilotas que eran los esclavos, no te vayas a olvidar de esto, por favor, los ilotas. Profe, una pregunta, tenemos también la bule, profe, ¿qué cosa es la bule? La bule viene a ser el Senado, chicos, no te vayas a olvidar, la bule es el Senado, no, no te olvides, es la asamblea de nobles encargada de crear leyes, esas leyes eran aprobadas en Atenas por la iglesia, que era la asamblea popular, por lo tanto, debemos decir que la iglesia tenía mayor importancia en la vida política de Atenas, porque la bule podía crear cien leyes, al final la iglesia podía aprobar solo una. Por otro lado, tenemos el caso de la Jerusia, que es una especie de asamblea de nobles también, y la asamblea del pueblo en Esparta se denominaba como Apeya. Ahora, chicos, debemos también tomar en cuenta que el periodo clásico aparte de ser el periodo de apogeo de las polis griegas, es un periodo donde se va a desarrollar las llamadas guerras médicas. Las guerras médicas van a ser, chicos, aquellos enfrentamientos entre las polis griegas contra el imperio persa. Los persas buscaban expandirse, querían conquistar los balones, querían dominar también el mar Egeo, que era el mar más importante para los griegos. Aquí tenemos el expansionismo persa es la causa de estos conflictos. Tres guerras médicas. La primera guerra médica, en la primera guerra médica hubo una batalla, la llamada batalla de maratón, donde los atenienses de forma sorprendente lograron vencer a los persas. En la segunda guerra médica, el rey Jerjes, el emperador Jerjes, persa, logra vencer en la batalla de las Termópilas a Leónidas, rey de Esparta, y a sus 300 valerosos soldados, además de 7.000 griegos que apoyaron a los espartanos para resistir frente a la invasión persa. También, chicos, se produce el combate de Salamina, un enfrentamiento marítimo entre las embarcaciones persas y las embarcaciones, chicos, y las embarcaciones griegas. Destaca, sobre todo, las embarcaciones de Atenas. Atenas va a ganar mucho protagonismo, sobre todo, en las campañas marítimas. Es por eso que los griegos van a formar una armada, o sea, un grupo de embarcaciones conocido con el nombre de Liga de Delos, y Atenas va a dirigir esta Liga de Delos. Durante la Tercera y Última Guerra América, en el combate de Eurimedonte, la Liga de Delos, que era la flota griega, vence a la persa. Recuerden que quien dirigía la Liga de Delos era la ciudad de Atenas. Los persas quedan debilitados, Atenas empieza una etapa de apogeo, de esplendor, de crecimiento, de auge, y ese periodo sería recordado como el siglo de oro o siglo de Pericles. Chicos, Pericles gobierna 30 años, no es que gobierne un siglo, sino que se le llama siglo de Pericles a este periodo para resaltar la etapa de apogeo. Hay un apogeo y consolidación de la democracia como forma de gobierno. Hay esculturas muy hermosas como por ejemplo el discóbolo de Mirón, aquí lo tenemos, o en todo caso, por ejemplo, tenemos el doriforo de Policleto, también la estatua del Zeus de Olimpia, que fue considerada una maravilla del mundo antiguo, pero también se establece la construcción de un templo dedicado a la diosa Atenea, el Partanón, que ahora lo vamos a ver en la siguiente diapositiva. Así como también aparece la historia, aparece la medicina, surge la oratoria con un tartamudo que logra vencer su problema y se convierte en el primer gran orador de Grecia. Estamos hablando de Demóstenes, aparece también la literatura, la tragedia, no te olvides, y la comedia con Aristófanes, la comedia, y en tragedia aparece Sófocles y también aparece la figura de Esquilo, no te vayas a olvidar, personajes notables en este tiempo. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta número nueve, chicos? A ver, dice, premisa uno, te piden lo incorrecto, ¿Ah? Esparta fue derrotada en la batalla de las Termópilas por el Imperio Persa, eso es verdadero, claro. La iglesia representó la asamblea popular en Atenas, verdadero. Los esparteatas eran ciudadanos descendientes de Dorios, a ver, ¿Cuál era? A ver, a ver, a ver, los esparteatas eran ciudadanos descendientes de Dorios, claro que sí, claro que sí. Ah, aquí hay un error, entonces, aquí, equivocado, chicos, y aquí, bueno, supongo que yo le he dado la respuesta a la 1, 2 y 3 de forma correcta, ¿Verdad? Te están pidiendo lo incorrecto, aquí hay que cambiar, chicos, por favor, hay que eliminar este término incorrecto y hay que ponerlo correcto para que pueda haber respuesta, ¿Sí? Porque si la mantenemos así no habría respuesta. La pregunta 10 te la dejo para ti, a ver, ¿Qué marcas en la número 10? ¿Cuál sería tu respuesta en esta pregunta, chicos? A ver, a ver, ¿Qué marcarías tú aquí? Profela 2 es verdadero, claro, profela 3 es falso, porque eran extranjeros, ellos no podían participar en la política, ni tampoco los esclavos, ni tampoco las mujeres, falso. La 1, Clístenes funda la democracia, pero no la consolida, la consolida aquí en Pericles durante su gobierno, esto es falso. Entonces, la respuesta a esto, chicos, ¿Cuál sería? A ver, ¿Cuál sería la respuesta aquí? La respuesta a esta pregunta vendría a ser, ya, solo dos, aquí también hay unas dos, chicos, ya, vamos a cambiarlo, a ver, antes de que nos confundamos, ya, y bueno, aquí vamos a eliminar este término. Y bueno, así quedaría, chicos, así quedaría esta pregunta, ¿no? La número 9, la número 10. Recuerden que Clístenes funda el sistema democrático, pero Pericles la consolida. Por otro lado, recuerda que la mujer no podía tener participación en la vida política y recuerda que los metecos, los metecos extranjeros, ellos no podían participar en la democracia. Ahora, tenemos por aquí una imagen sobre Grecia. Este es el templo de la diosa Atenea, es el Partenón, que se construye durante el siglo de Pericles. También tenemos, por ejemplo, chicos, esta información sobre la guerra del Peloponeso. ¿Qué cosa viene a ser la guerra del Peloponeso? Fue el enfrentamiento entre Atenas y Esparta. Esparta y Atenas se enfrentaron, se enfrentaron por el dominio en los Balcanes. Recordemos que después de las guerras américas, Atenas se había convertido en la polis griega de mayor importancia en la vida política y también de mayor poder militar. Esparta, envidiosa del poderío ateniense, que lo que hizo, promovió una serie de guerras llamadas Peloponeso para acabar con Atenas. Esparta recibió el apoyo de los persas, no te vas a olvidar, y con financiamiento persa terminó creando su propia liga, su propia flota de barcos, la llamada Liga del Peloponeso. Esta liga les va a permitir a Esparta poder vencer, chicos, a Atenas. Atenas, recuerden, dirigía esta liga, la Liga de Delos. Entonces, Esparta vence a Atenas. Atenas queda destruida, Esparta se convierte en la nueva potencia de Grecia, pero no por mucho tiempo, porque los persas financiarían a otra ciudad llamada Tebas para que Tebas se enfrente a Esparta, acabe con Esparta. Si bien es cierto, Tebas logra la supremacía por un pequeño tiempo, los persas financiarían a otra ciudad llamada Platea, Platea enfrentaría a Tebas, acabaría con Tebas y se convertiría en la líder de Grecia por un pequeño, por un breve tiempo. Lo que nos damos cuenta, chicos, aquí, durante la guerra de Peloponeso, hubo diversos enfrentamientos entre diversas polis, diversas ciudades griegas, lo cual estaba generando el declive de esta civilización griega. Los macedonios, un pueblo que se ubicó al norte de Grecia, presenciaban todo esto. Así que los macedonios se dan cuenta de que en verdad los enemigos de Grecia son los persas, y se dan cuenta de que la única manera, la única manera de hacer frente a estos enemigos es unificando a los griegos, para eso ellos tenían que vencer a los griegos, y luego enfrentando al imperio de Perosa. Es así como un joven emperador llamado Alejandro Magno logró unificar a los griegos y vencer al imperio Perosa. Hubieron tres grandes batallas, la batalla de Gránico, la batalla de Isos y la batalla de Arbelas o Gaugamela, que fue la batalla definitiva. Tras esto, el imperio persa quedó totalmente destruido y sometido al imperio macedónico de Alejandro Magno. Y recuerda, muchachos, recuerda, también se desarrolla esto, una fusión de la religión griega y la religión persa. Hay una cultura griega, una cultura persa que se va a unificar aquí, no te vayas a olvidar. Miren el imperio persa, es Alejandro y miren el imperio. Tras la muerte de Alejandro, el imperio se divide. Chicos, ¿cuál sería la respuesta a esta pregunta? A ver. Dice, en relación al periodo clásico, ¿cuál vendría a ser la respuesta? A ver. A ver, a ver, a ver, ¿qué vamos a marcar aquí? La alternativa de porque las polis griegas no se fundan en este periodo, sino en un periodo previo. Pregunta dos, chicos, ¿verdadero o falso? A ver, dice Alejandro Magno sometió a los persas. A ver, ¿sí o no? ¿Alejandro Magno llegó a someter a los persas? Sí. Muy bien. ¿Se logró la unión de la cultura griega y persa? Verdadero. ¿Vencieron en la batalla de Arbelas? Obviamente que sí. Entonces, aquí, recuerden, verdadero, verdadero, falso, porque en la batalla de Arbelas, los persas son derrotados. O sea, que dice que ellos vencieron. No. Alejandro vence a los persas. Por eso es que la respuesta es la de verdadero, verdadero, falso, chicos. Y vamos con la pregunta número 13. Vamos con la pregunta número 13, que es ilusión a otra civilización, la civilización romana. Recuerden que tuvieron tres etapas, monarquía, república y el imperio. Nos están preguntando sobre la república, chicos. A ver, nos dice, el pretor administraba justicia y el costor recaudaba tributos. Claro que sí. Esas eran las funciones que venía teniendo este personaje. ¿El Edil era el jefe político y militar de Roma? No. El Edil era el alcalde, chicos. Eso es falso. Los cónsules eran elegidos para asumir el gobierno en una ciudad. No, el que asumía el gobierno en una ciudad era el Edil, no el cónsul. El cónsul era el jefe político y militar de toda la república. Aquí está, miren. Cónsul, jefe político militar. El Edil es el alcalde y el cuestor es el que recauda los impuestos. No te vayas a olvidar de eso, por favor. Entonces aquí tu respuesta vendría a ser uno y tres. Muy bien. Sigamos avanzando. Por otro lado, también debemos tomar en cuenta, chicos, la pregunta catorce. Miren, aquí está. Todas son verdaderas. Esto hace alusión a las guerras de expansión de los romanos. Aquí tenemos esto, miren. Los romanos primero conquista toda Italia y luego se enfrenta a los cartagineses en las llamadas guerras púnicas, chicos. Aquí debemos destacar nosotros la presencia, por ejemplo, de Aníbal Barca. Aníbal terminó venciendo a los romanos en la batalla de Trasimeo, utilizando elefantes incluso. Y tenemos también, miren, la pregunta número dos que dice, los romanos lograron dominar el mar mediterráneo. claro, al terminar de vencer a los cartagineses, Roma domina el Mediterráneo. Aquí está por ahí. Esto es verdadero también. ¿Cártago fue destruida totalmente por los romanos? Claro que sí. Los romanos no dejaron nada de Cártago, chicos. Acabaron totalmente con Cártago, hasta con su historia. Hoy no se sabe, lo poco que se sabe de Cártago es gracias a los romanos. Y tenemos también la pregunta número 15 que habla de los emperadores. Aquí tengo, chicos, la lista, lo van a revisar, por favor, de cada uno de los emperadores. Y vemos también algunas obras que ellos impulsaron. No te vayas a olvidar. Este mapa demuestra una división hecha por el emperador dioclesiano del imperio en cuatro partes, chicos. Y por aquí tenemos el arco del triunfo establecido por Constantino. No te vayas a olvidar Constantino, uno de los emperadores más importantes porque puso fin a la persecución a los cristianos mediante el edicto de Milán. Tras sus victorias militares elaboró esta gran construcción. Se llama Arco del Triunfo. Profesor, la pregunta, ¿y qué emperador es el que convirtió al cristianismo en la religión oficial del imperio? Ese fue Teodosio. Mediante un edicto que se conoce como Edicto de Tesalónica, chicos. Ahí está. Tras su muerte, el imperio se divide entre sus dos hijos. Honorio, el menor, se queda con Occidente y Arcadio, el mayor, se quedaría con el imperio de Oriente. Es así como el imperio romano llega a su fin. Bueno, no, Occidente cae invadido por pueblos bárbaros, pueblos extranjeros. Curiosamente, aquí en el mapa tenemos todos estos pueblos bárbaros que invadieron Occidente y que generaron su caída. Recuerden que con la caída del imperio romano llega a su fin la edad antigua y empieza la edad media. Bueno, ya la siguiente semana tenemos nosotros más temas sobre historia, chicos. Tomaremos en cuenta historia del Perú. Así que vayanse pasando, por ejemplo, hasta los incas más o menos. Ese va a ser el avance. Bueno, me despido, chicos. Muchísimas gracias. Les estoy dejando cuatro preguntas para que ustedes trabajen la domiciliaria. Si tienen alguna duda, también me la hacen saber sobre esas preguntas. Y bueno, que tengan un buen día, chicos. Hasta la edad media. Gracias.